¡Saltanita de los valles! ¡Alto vuelo sin amor! ¡No te vayas por el aire! ¡Préstame tu corazón! ¡No te vayas por el aire! ¡Préstame tu corazón! ¡Claro cielo de tus ojos! ¡Ale tierra de culiprí! ¡Caballaterita linda! ¡No te hagas la que no oí! ¡Caballaterita linda! ¡No te hagas la que no oí! ¡Y el alma llora en tu pecho! ¡Una flor mejor que el jacaranda! ¡Y en la sana banca de caballater! ¡Con vino de alborote y de macha! ¡Ya verás qué lindo cuando amanezcas! ¡Machadita ya de andar! ¡Ya me voy de caballater! ¡No quiero volverte a llorar! ¡Cuándo escuches esta zamba! ¡Sobre el viento y regresar! ¡Cuándo escuches esta zamba! ¡Sobre el viento y regresar! ¡Bailaré siempre esta zamba! ¡Bailaré siempre la clara! ¡Porque cuando bailo siento! ¡Cómo me haces zapatear! ¡Porque cuando bailo siento! ¡Cómo me haces zapatear! ¡Y el alma llora en tu pecho! ¡Una flor mejor que el jacaranda! ¡Y en la sana banca de caballater! ¡Combinado alborote y de macha! ¡Ya verás qué lindo cuando amanezcas! ¡Machadita ya de andar!